Amigos, este pues, me viene a las 5 y 10, pero ahorita no, no hay un montón de tráfico para allá Voy a hacer un montón de tiempo, mejor me viene por aquí Me voy a meter por este lado, porque si no, no voy a salir de aquí No voy a salir de aquí Es un show, la verdad, va a estar saliendo de aquí, de todo La madre, ándale amigo, me voy a meter, pero no, no es justo Vámonos hasta acá No amigos, es un show para salir para allá, la verdad, ahorita los donos para acá No va a falta que también la sea un cochinero, no hay tan bien Pero no tantote No, no hay tan bien El otro lo marcaba hasta allá, hasta el nombre, casi las 5 y 10 Si me voy por ahí me voy a desesperar amigos, me voy a desesperar Mejor nos vamos despacito para acá Ya me dan ganas de que voy para acá Voy a llegar Voy a llegar Voy a bajar por ahí Voy a llegar 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 Vamos a ir 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 por acá por agua caliente Y agarrar la vía rápida La vía rápida amigos Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Vamos a ir Vamos a ir Y agarrar la vía rápida Y agarrar la vía rápida Y agarrar la vía rápida Aquí es el Calle Saturno, Colonia del Planetario Está bien estrellada la subida, por eso tiene las vibraciones Se acabaron las vibraciones Propiedad privada Estaba leyendo en Ahorita en el celular Aquí ahorita un post que estaba Que iban a multar a las personas que tuvieran máscara aquí en Tijuana Según, que ya leí más Yo pensé que no iban a permitir máscaras Pero, dice que van a multar a las personas Que traigan máscara y que hagan desorden Pues aunque no trajeran la máscara De todos modos Deberían de De multarlas Pero que bueno Al parecer Lo más es eso amigos Está bien, está bien Hay que portarse bien para que no No tenga derecho a una multa No sea acreedor A una multa Aquí en este no se para que ponen alto Si no No hay ni cruza ni nada No hay nada No hay ni cruza ni nada Ya se me figuraba que me pitaba el detrás Se me pegó mucho el amigo Como se miran aquí las casitas amigos Aquí en Hacienda Agua Caliente Lombas altas Aquí en este no está el alto Pero si hay alto Aquí si tenemos el alto Amigos Vamos Vamos para acá Siempre voy para aquel lado Para el Britania Hoy vamos a seguir A este carrito Vaya rey No sé por qué me viene para acá No sé por qué me viene para acá No tengo mucho tiempo Me he metido por qué una vez No me acuerdo Si seguir lo he hecho Pero vamos a seguir este amigo Híjole Pues no sé Este amigo se fue para arriba Mejor yo me voy para acá abajo Soy nada más prometedor de esta calle El otro se fue para allá abajo El otro se fue para allá abajo Es la mierda Yo la verdad no Voy a ir aquí y salí con Yuma Nunca me había venido por ahí Y desde ya cuando sube el amigo para arriba Dije Ahora que hago Por los dos lados que me hubiera ido Me hubiera salido Pero No Yo pensé que me había venido por ahí Pero no Nunca me había venido por ahí Villas Lomas Por aquí va a salir Más para adelante está el carro verde Llegamos a ver Allá va el carro verde adelante Míralo allá va Sí Dije Ay Este se fue para arriba Yo no Yo para arriba no me voy Yo la verdad Pensé Que iba a salir Por este lado No sé por qué pensé eso En esta calle que iba a pasar aquí Por esta mera Mira ya alcanzamos el carro verde No voy para allá Me voy a meter para acá Yo también amigo Más para allá Más para allá Más para allá Más para allá No Toma me quiero venir Me quería venir por aquí Por Tijuana amigos Tijuana Vamos ahorita con destino Al florido Pero lógicamente no lo voy a hacer Todo en un En un video Ahorita nomás yo copio a la glorieta Voy a cortar el video Y Ahí voy a hacer otro No Le voy a continuar Para que sepan amigos Porque Lo más campestre Porque está muy difícil Para subir el video Completo De que hasta el florido Está muy difícil amigos Tardaría una eternidad Con la internet que tengo Pues hasta aquí amigos Uno No 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 No